Música Buenas tardes amigos y amigas Estamos en primera campaña de tomates Estamos ya recorriendo muchos tomates Pero también están aquí las plagas y las enfermedades En esta ocasión no voy a hablaros ni del mildium ni de la mosca blanca Sino de una malformación que sufren nuestras hortalizas Sobre todo tomates y pimientos No es una enfermedad en sí Es una fisiopatía Llamada podredumbre apical Mal de la peseta, botana O como se dice en inglés Blossom and rot Bueno, este malo, fisiopatía Que no es enfermedad Afecta a muchas hortalizas Pero es más significativo en tomates y pimientos Ahí lo veis Ahí veis como se queda el tomate En menor medida afecta a la berenjena y a los melones Pudiendo arruinar muchos, muchos kilos de ellos O cuanto menos depreciar su valor, calidad y vistosidad Fijaos La podredumbre apical O necrosis apical Se puede definir de una forma simple Como la alteración entre la absorción y transporte del calcio Desde las raíces a los frutos El calcio es uno de los elementos con menor movilidad dentro de las plantas Por ello tiene dificultad en trasladarse desde otras partes de las plantas al fruto El calcio es necesario para el crecimiento normal de las células Así que al haber más exigencia en este elemento De lo que se puede suministrar Los tejidos se descomponen Aquí se ve perfectamente Este mal se manifiesta principalmente como una zona deshidratada Y que se hunde en la zona picada Esto ya está muy avanzado Aparece una zona marrón Que se puede ir volviendo negra Y extendiéndose hasta llegar a cubrir la mitad del fruto Como es este cazo Lo veis, ¿no? Se ve perfectamente Este cambio del marrón al negro se da a medida que los hongos fitopatógenos Van colonizando esta zona Pudiendo destruir totalmente el fruto Aquí veis como ya está negra por culpa de los hongos fitopatógenos Bueno, la aparición de este mal se puede achacar a varias causas o factores ambientales Desde la falta de calcio en el suelo El estrés hídrico Ola de calor con una humedad relativa baja Y viento fuerte que provocarán una elevada transpiración de la planta Y por tanto el flujo del agua y el calcio será mayor en las hojas frente a los frutos También por humedad excesiva y poca transpiración en los invernaderos Por alta salinidad Por el crecimiento muy rápido Por suelos muy compactados Por características genéticas de la variedad Etcétera, etcétera Como veis no es solo por la falta Como cree mucha gente De calcio en el suelo Bueno y dado Que esta fisiopatía no tiene remedio Una vez que ha afectado a los frutos Hay que centrarse en prevenirlo O corregirlo para que los siguientes que vayan saliendo No se vean afectados Bueno, para ello podemos efectuar algunas de las siguientes acciones Si tenemos un suelo deficiente en calcio Deberemos añadirle cal agrícola Es conveniente efectuar previamente un análisis del suelo Aunque también podemos utilizar Harinas de pescados Leches y otros productos parecidos Si no es muy grande nuestro huerto Efectuar riegos regulares Y en cantidad adecuada Cada etapa de crecimiento y desarrollo de la planta Y frutos Sobre todo si el suelo es pobre en calcio No encharcar el terreno Pues si se pudren las raíces Tendremos el mismo problema Pero por diferentes motivos Las variedades con menor número de tabiques internos Son menos propensas a contraer este mal Que las que tienen cuatro o más tabiques Tampoco deberemos excedernos En el aporte de nitrógeno al suelo Así la planta no crecerá rápidamente El aumento de transpiración en la planta Tiene más importancia en la aparición de esta fisiopatía Que en los periodos de sequía Y el tomate es una planta exigente en calcio Por lo que si se cultiva sobre el mismo terreno Año tras año Se producirá descalcificación Agravando el problema progresivamente La necrosis apical se puede dar en suelos calizos Como pasa aquí Esto es una zona que antiguamente Hace millones de años era mar Por lo que debajo de nuestros pies Hay mucha calcio Mucho calcio Pero aún así se puede dar esta fisiopatía Sobre todo cuando el cultivo está sometido A bruscas condiciones de sequía No es este mi caso Por falta de riego Porque lo tengo muy controlado Sino por los fuertes vientos Y mucho calor Como en estos días pasados Que hemos tenido una ola de calor Bueno, y seguimos Con la ola de calor en toda España Por el contrario Cuando se cultiva En suelos pobres en calcio Al menor descuido en el riego Se presentará la necrosis apical Por tanto Se puede presentar Tanto en suelos ricos Como pobres en calcio Por tanto es bueno regar con regularidad Que no pase estrés hídrico la planta No aportará bonos Ammoniacales ni potásicos Porque agravan el problema De la necrosis apical Adicionar calcio solubre al agua De riego o al foliar E iremos arrancando Todos los tomates con necrosis Porque ya no son útiles Pero siguen consumiendo calcio Como experiencia particular y personal De esta fisiopatía Deciros que todos los años Tengo tomateras con este problema Aunque no afecta A todos los tomates de la misma Solo a algunos Están siendo semillas hermanas Plantas hermanas A unas les ataca mal este mal Y a otras no Y cultivadas de la misma manera Con los pimientos Suelo tener este problema En los primeros frutos Sobre todo en las variedades De tamaño grande Los gordos Pero a medida que avanza La temporada del pimiento Disminuye este mal Esto lo achaco A que el sistema radicular No está totalmente Desarrollado al principio Y para finalizar Les diré Que en pocas ocasiones Agrego nada al suelo Ni a las plantas Me limito a quitar Los frutos dañados Y dejo que todo siga Su curso Y bueno compañeros Espero que este vídeo Os sirva para aclarar Esta fisiopatía Del tomate Y del pimiento Principalmente E intentar atajar O por lo menos Minimizar Los daños En vuestros cultivos Y nada más compañeros Espero que este vídeo Os sirva de ayuda Y desearos Que seáis felices Que disfrutéis En vuestros huertos Os mando un abrazo grande A todos y todas Hasta siempre